Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Con el compromiso de realizar mil proyectos de desarrollo para los 113 municipios del estado que permitan bajar recursos para obra pública por 2.500 millones de pesos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, y cuatro universidades signaron el convenio El Servicio Social comprometido con el desarrollo de la infraestructura en Michoacán. Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de la CEMIC Michoacán, dijo que para concretar los mil proyectos ejecutivos destinados para bajar recursos a obra pública, los estudiantes de las instituciones educativas realizarán su servicio social en las empresas afiliadas a la Cámara. En este caso vamos a juntar jóvenes, empresarios y municipios para poder lograr este objetivo. Señaló, del mes de mayo de este año a octubre de 2015, se espera beneficiar a un importante número de estudiantes de la Michoacana, la UNLA, el TEC de Monterrey, Campus Morelia y el Instituto Jefferson. Es ilimitado, es ilimitado, pero estamos considerando, es que hay proyectos que requieren de estar cuatro o cinco gentes trabajando, que por ejemplo la Universidad Michoacana nos habla de mil alumnos que pueden participar. El rector de la Michoacana, Salvador Jara Guerrero, destacó. Los problemas que tenemos en varias carreras con el primer empleo, muchas veces no tienen tanto que ver con que no hay empleo, sino porque hay una brecha entre el egreso de los estudiantes y la práctica profesional. Por su parte, Luis Roberto Mantilla, rector de la Universidad Latina de América, destacó la vinculación escuela-empresa. Es un mensaje fundamental de cómo la vinculación entre diversos sectores engarzados entre sí pueden llevar a cabo fines colectivos para el desarrollo de la sociedad. Finalmente, y ante la presencia de estudiantes de las instituciones, directores de arquitectura o ingeniería civil, así como encargados de servicio social, Carla Lorena Morales Fernández, directora de la Universidad Internacional Jefferson, invitó a los jóvenes a que aprovechen el apoyo que se les está otorgando. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.